¡Gracias! 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 Enciende la hoguera de los pastos niños, que al carocillo descansará. Enciende la casa de aquella ladera, con la panadera amasando el pan. Enciende las luces del árbol, y vuelvo junto al balcón. Enciende tu casa, enciéndelo todo, enciende tu corazón. Corre tu bandero y chócalo, acompáñame a cantar. Las campanas le pican fantásticas, anunciando que es la Navidad. Corre tu bandero y chócalo, acompáñame a cantar. Las campanas le pican fantásticas, anunciando que es la Navidad. Las campanas le pican fantásticas, anunciando que es la Navidad.